La adrenalina sería nuestra otra catecolamina, una de las principales catecolaminas. Vamos a hablar de noradrenalina y adrenalina, dado que son primas hermanas. Por lo general la adrenalina funciona un poco más como una hormona circulando en el sistema periférico, pero pues las dos están trabajando de forma cooperativa, compensándose. En general tanto noradrenalina como adrenalina a nivel del sistema nervioso periférico son las principales agonistas del sistema simpático adrenomedular, se conoce como SAM. Y en esa medida están incrementando las funciones simpáticas, como de tachicardia, presión arterial, frecuencia cardíaca. Es tanto así que muchas personas les inyectan directamente adrenalina para sacarlos de los paros cardíacos o para incrementar su metabolismo. Y la noradrenalina entonces a nivel central se produce principalmente en el locus coeruleus de la protuberancia y se va descendentemente, pues sería básicamente hacia el sistema simpático, principalmente a través del nervio, del núcleo del tracto solitario y hacia el sistema nervioso central, entonces vemos conexiones hacia lo que hemos llamado en otras ocasiones el SARA, el sistema activador reticular ascendente. En esa medida la noradrenalina va a ser el principal neurotransmisor del AROSAL. El AROSAL es el nivel de activación, entonces que controla qué tan activados estamos. Si hay bajos niveles de noradrenalina o de sinapsis noradrenérgica, conexiones noradrenérgicas, pues lo que vamos a tener es una deficiencia de activación. Y si vemos, por el contrario, niveles muy altos de conectividad adrenérgica pueden conllevar a una hiperactivación. Por ejemplo, insomnio, que no te puedas quedar dormido. Entonces, esto, en últimas, controla el nivel de alerta, los estados de conciencia, la transición entre sueño y vigilia. Si necesitamos que se disminuya el tono adrenérgico cuando nos vamos a quedar dormidos, entonces lo que hace la melatonina es señalizarle al locus coriulius que deje de producir noradrenalina, y así se comienza a señalizar, a inducir como es la somnolencia, como el agotamiento, la fatiga. Y nos comencemos a quedar como dormidos. Esa sería un poco la mediación con melatonina, que hace rato la preguntaban. Durante estados de estrés, de ansiedad, pues entonces se incrementaría el tono adrenérgico y a pesar de que haya melatonina, pues no te vas a quedar dormido porque tienes una conectividad muy alta a través de la noradrenalina, ¿no? Entonces, ahí es complicado. Desafortunadamente, muchas de las drogas que recetan para el control del sueño no son antagonistas de la noradrenalina, que sería un camino más fácil, sino son agonistas gabaérgicos. Entonces, lo que generan es sedación. No duermen a las personas. Por ejemplo, la valeriana, el ribotril, el valium, el oracepam. Entonces, las benzodiazepinas en general, los tranquilizantes, no duermen a las personas. Las flores de, yo no sé qué, las esencias florales, ¿sí? No duermen a las personas, las cedan, ¿sí? Y cuando las cedan, las personas no logran llegar a los estados del sueño. Entonces, no sueñan, no quedan, no se duermen. Por lo tanto, el cerebro no se repara. Por lo tanto, no se cumple la función del sueño. Por lo tanto, pues no están haciendo nada. Se están haciendo daño, ¿sí? Y desafortunadamente, muchos psiquiatras, yo no sé si es que no saben estas cosas o no les paran bolas, y siguen recetando sedantes y no sedantes como si nada, sabiendo que esto no tiene efecto tan grande sobre estos mecanismos. Una pregunta sobre eso. Digamos que eso no, o sea, eso es muy grave por una persona que es muy joven y no reconcilia el sueño y no se reparan todas estas actividades que se hizo en el día, ¿cierto? Sí, claro, gravísimo. Yo hace poco evalué a alguien de la, incluso era alguien que fue, no alcanzó a ser estudiante mío, pero estudiaba psicología. Y me buscó, pues, porque alguien recomendó que, como que, entonces, y era que él percibía que estaba teniendo problemas de memoria, que no le iba tan bien en la universidad. Y después de hacer todas las pruebas neuropsicológicas a lo que llegamos es que el problema no era de memoria, el problema era de sueño. O sea, él desde, ya sé, desde niño, tenía, y en su familia, pues, hay un desorden relacionado con el funcionamiento de estos sistemas, ¿sí? Y, pues, que lo conllevaban a él a estar muy activado y tener serios problemas de insomnio. Entonces, si tú no duermes, pues, en el día vas a estar sonoliento, ¿sí? Entonces, la estrategia con él es, tienes que comenzar a trabajar en higiene del sueño, tienes que buscar ayuda para controlar que te hagan un polisocomograma, y, porque si no, te vas a estar, te estás matando. O sea, no dormir bien es matarse de a poquitos, porque el cerebro va a comenzar a funcionar, a dañarse. Y después, cuando te des cuenta, vas a desarrollar una demencia, un trastorno mucho más complicado y muy joven, ¿sí? Ok. ¿Qué se puede hacer con estas personas que no les hace efecto? O sea, pues, tú dijiste como no duermen, sino que las cedan, básicamente. ¿Qué se puede hacer como...? Lo primero es comenzar a trabajar sobre higiene del sueño. Es esencial trabajar sobre higiene del sueño. Lo segundo es hábitos para el dormir y cómo dormir, ¿sí? Y reducir la exposición principalmente en la tarde y en la noche a pantallas, a luz artificial, a luz blanca. Y reducir, mejorar la nutrición es algo fundamental. Enseñar habilidades de control emocional para que no se active tanto, por estresores, cosas por el estilo, ¿sí? Que tenga mejores habilidades de afrontamiento. Y solicitar un estudio de sueño, ¿sí? Solicitar un estudio para verse alguna alteración en los patrones de sueño. Para que ya ahí con un neurólogo se tomen decisiones mucho más, y con algún psiquiatra, mucho más saludables. Ok, ok, vale, listo. Gracias, Diego. ¿A un amigo tuyo le pasó? Sí, sí, sí. No, pero es que es fuerte. Es fuerte porque no le hacen efecto las pastillas y la melatonina ya no es suficientemente fuerte para que se pueda... Sí, la melatonina, sí, es que hay un problema. Hay que mirar, por ejemplo, si la higiene del sueño no es tan buena, ¿no? Entonces, si está pasando mucho tiempo en pantalla, en el computador, en el celular, ¿qué filtros? De pronto unos filtros de luz azul van a ser importantes para todas estas pantallas. Reducir la exposición a estos estímulos, ¿sí? Necesariamente, pues, hay que tomar decisiones, por ejemplo, en términos de créditos, en términos de materias. Porque va a llegar una carga donde si no la puede manejar bien, se comienza a hacer daño, se va a reventar. Bien, entonces, niveles muy bajos de noradrenalina, pues, van a generar somnolencia, ¿sí? Niveles muy altos de noradrenalina, en niveles medios, pues, generan una mejor actividad. Niveles muy altos de noradrenalina y conectividad noradrenérgica van a llevar hacia insomnio, ansiedad, ¿sí? Posibles ataques de pánico, hasta alucinaciones, psicosis, por sobreactivación, ¿sí? Entonces, para que vean que esto es un efecto de nube invertida. Los receptores adrenérgicos son de dos tipos, los alfa y los beta. Los alfa, y, pues, de estos cada uno se divide en varios subtipos, ¿no? Están distribuidos de esta forma en el encéfalo y, básicamente, tiene los mecanismos de desactivación similares a los de la dopamina. Transportadores y transportadores de noradrenalina y COMT y MAUS, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá.